... ¿Oye, pero baja con mango de los buenos, eh? ¿Eh? Que te tiene más duro. Oye, ese pintico que está ahí, cógetelo. Que está verde, está verde. Yo me asustaba por todos los lados. Te vas a caer loco Aboll al coche Aboll al coche Saluda hombre a Ruben